Vamos a empezar a bailar y vamos a dar inicio con un tema nuevecito, calientito para estrenarnos el día de hoy Gracias Virgencita por no mandarnos el agua el día de hoy, saludo a todo mi staff, renovados y corregidos Se llama la cumbia Cholula en esta noche Vamos a dar inicio Vamos a buscar pareja Como dice Se llama la cumbia Cholula Con huepa Van damas de las libres Verrancos De Buena Vista Ándale Saludos para Victoria Tu seguidora número uno La más chiquita La hermosa Victoria Chino Moreno de Zabalete Manny Martínez Arranos Niño Raro Vario BBC Todos los Galancitos De Regreso a las Tocanas César Pagos Tiger Chica Lindo de Miriam Misa Kimen Fani Todos los activos muy activos San Andrés Otra vez Guadamajal Misa Guadamajal Mosa Guadamajal Mosa La banda de la Magocha Guerdó Toda mi banda de San Gle Chica Chamoy Anita Sácalo de Pe Todos los huacangos Apóstoles 2023 2023 El Chende Chucho El Mingo El Mayor Seme Bandazo Llegó mi gana de las Galancitos La Pelusa La Hermosa Anita Llegó la chica Chup Romero Vargas Baby Mini Baby San Pablo del Mundo Lluvia Nevada Presenando al personal sentimental Flora Julio Marco Javi Alex Costa Siempre Bandazo Listo es tu gato Debe Listo es tu gato Quema para allá Adatlisco Rizón del Huichola Díñan Chamoy Maricla Bonita Terrible Tiena Buenos Quintembe No es una flora No es una rosa La niña más hermosa Lo venía en el barrio San Medrino La hermosa Pau Llegó el chino Sonido Apocalipsis Mis carnales Hermanos persinos No se asusten No pasa nada Mandillas primos de la Juárez Anuncia su llegada Gran familia mexicana Son Agustín Calvario Trista Miki Chino Chicoli Flote Mavi Lágrima Riz y Pena Arturo Gaviota Los malditos capullos Los malditos capullos Los malditos capullos Gran familia mexicanos Gran familia mexicanos Rufles Bambinos tristes Dores Ches Dores Cari Doro Cangán Junio Casillas Clales La hermosa Puxi Llegó mi banda del barrio De San Miguel Todos los gaseros De San Andrés Chico Víctor Loro Santiago Caballo Marcelo Hoy y siempre Comandazo 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 Hoy y siempre Seguidores de Cedar Juárez Tudai Gaos Apóstol 2020 Andrés El Mayor Todos los chuecos De Tlaxo Seguimos siendo escuela Fantasma